Sueño cautivo, que concentra 10 obras del pintor oaxaqueño Manuel Pinacho, se expone en la sala alterna del edificio principal del Congreso del Estado. En sus pinturas, el artista busca enviar un mensaje del cuidado a la flora y la fauna. Bueno, hace más de 15 años inicié con la fotografía. Tuve becado por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en un proyecto sobre la vida cotidiana y tradiciones de la costa. Pero a partir de que inicié la fotografía, pues me dio la... había cosas que quería yo plasmar, ya que no la podía captar con la lente. Entonces empecé a pintar ya con más de 15 años. La exposición que consta de 10 obras y que tiene en común jirafas, aunque con diferentes caras, se refiere de acuerdo al artista a los animales que viven en cautiverio. También era de que la pintura fuera algo expresiva. En este caso, la mayoría de las series que he realizado es en relación al cuidado de la flora y la fauna. O sea, por eso hay algunos... la mayoría de animales como que están encerrados. Entonces esa es la temática de la mayoría de las obras que he realizado. Las obras del artista zapoteca estarán ocho días en exhibición en el recinto legislativo para posteriormente migrar a un nuevo espacio. Sí, comparten como... bueno, el cuerpo, digamos, es a veces de jirafa, pero puede ser un oso hormiguero, una cebra o diferentes animales. Y el que compartan el cuerpo es como... por lo que decía que son animales en cautiverio la mayoría. Entonces que comparten ese mismo sentir de estar en cautivos, ¿no? Entonces por eso es que en relación o el mismo cuerpo puede ser como una jirafa o un oso hormiguero. Con esta exposición, el Congreso del Estado busca impulsar a pintores oaxaqueños con la finalidad de dar a conocer el trabajo y arte en el Estado. Con imágenes de Manuel Gris e información de Alexi Espinosa, MBM Televisión.